Un día en la madrugada Y que sepa menear La cumbia tempranera Hasta que el cuerpo aguante Menearle la cadena Y que sepa menear La cumbia tempranera Menearle la cadena Y que sepa menear La cumbia tempranera Ya empezó la pachanga, la gente va llegando La cumbia tempranera, ya la están preparando Ya tengo mi pareja, ahora busca la tuya Y vamos a bailar, aleluya, aleluya Hasta que el cuerpo aguante Menearle la cadena Y que sepa menear La cumbia tempranera Hasta que el cuerpo aguante Menearle la cadena Y que sepa menear La cumbia tempranera Siempre solo pachanga, la gente va llegando La cumbia tempranera, ya la están preparando Ya tengo mi pareja, ahora busca la tuya Y vamos a bailar, aleluya, aleluya Hasta que el cuerpo aguante Menearle la cadena Y que sepa menear La cumbia tempranera Hasta que el cuerpo aguante Menearle la cadena Y que sepa menear La cumbia tempranera Peppa La cumbia tempranera Tee Gracias por ver el video.